Hola, después de unos días de mucho calor, por fin se agradece un día nublado con un poquito de viento norte, 25 graditos y nada, típico entrenamiento de mediodía, 30 kilómetros, una horita y algo, para estirar las piernas y que no se nos olvide lo que es andar en bici y nada, ahora a comer, que ya hemos hecho hambre y luego hasta en un rato con la familia. Hasta luego.